Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo se encuentran? Espero la estén pasando fantástico este fin de semana. Bueno, en nuestro caso es Puente Festivo, qué chévere. Además, si lo están viendo el día lunes, ayer fue el Día del Padre. Felicidades para esos papitos por allá en México también y en todo el mundo. Y bueno, hoy venimos con... Hoy es el Día del... El domingo, ayer fue el Día del Padre. Tú no me dijiste feliz día, papá. Yo sí te dije. No me dijiste. Y es más, no me diste nada. Ay, ¿cierto que le dijimos feliz día al papá? Ajá. ¿Y tú qué le diste? Una tarjetita hermosa, ¿cierto? Ajá, como la tuya. Si vieron, si vieron cómo queda mal él, nosotros sí lo consentimos. Bueno, la cosa es que si ustedes vieron videos anteriores, estuvimos reaccionando a la travesía maya. Sí. Y nos fascinó mucho un lugar llamado Escaret, perdón si no lo pronuncio bien, que fue el sitio de partida de esta travesía en donde se realiza todo esto. Y pues quisimos como profundizar un poco más en este sitio, mirar un poco más sus alrededores y mirar las fascinantes cosas que nos da este sitio. Ejajeros, esto es el aviario de Escaret y como pueden escuchar, hay mucho ruido de aves. Fíjense que aquí en el parque tienen más de mil guacamayas y es porque aquí mismo las reproducen. Y tienen un programa muy padre que se llama Volando a Casa, en donde regresan muchas de esas guacamayas a su hábitat natural. Entonces aquí están ayudando a que crezca la población de guacamayas y las reinsertan en lugares como Chiapas. Empezamos bien con el video. Paso a Veracruz y miren, es una ave muy bonita y aquí la pueden ver de muy cerca. Ahí está la guacamaya que nos va a dar. Como que esta guacamaya le quiere dar un beso y la otra se está peleando. No, 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 no. No, 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 no. Qué tal esto? Con un beso. Estoy impresionado de lo bien hecho que está todo. Sí tiene un toque disneylandesco, pero está de verdad muy, muy bien hecho. Esta es la hacienda Genequera, que es una reproducción de una hacienda y adentro hay una exhibición que exalta la cultura mexicana, tanto prehispánica como la colonia. Está bien, padre. R es 5 Desde las alturas aprovecho para contarles sobre los precios de la misión del parque Entrarnos cada vez no es barato, pero si contamos el tamaño del lugar, la calidad de las instalaciones y servicios, así como el espectáculo nocturno, vale mucho la pena La entrada general cuesta $1,337 pesos, aunque si la compran en línea es más económico Pueden sumar a su paquete una comida por $364.50 pesos y por la misma cantidad les incluye la transportación desde y hacia su hotel Un buen tip es comprar con anticipación en línea donde hay descuentos de hasta 50% Bueno, cuando se grabó el video Traigan un bloqueador solar o bronceador biodegradable y ecológico Si no lo traen o no lo consiguen, en la entrada del parque hay un kiosco justo antes de los torniquetes En donde les intercambian Más bien, les piden su bloqueador o bronceador, lo guardan ahí y les entregan gratis un sobrecito de bloqueador solar biodegradable y ecológico Y llegan a conocer al parque y ya recogen el que es de ustedes Traigan su ropa, un traje de baño, toalla, sandalias y de ahí ya pues todos se tratan de disfrutar Miren, esto está buenísimo, buenísimo, con su pulsera hay lugares donde se pueden tomar fotos Hay una cámara ahí puesta con luces y todo, entonces escanean la pulsera Y sonríen Me tomó una foto No sé dónde la puedo recoger ni ver, pero supongo que ahí al final ¿En serio que sí? No te da miedo Esa parte es peligrosa ¿Por qué? Esa parte es muy peligrosa porque tiene cervas arriba Está metido como si fuese dentro de una cueva Sí, pero hay un monte arriba, es por las culebras Puede hacerse peligrosa si una culebra caiga ya Oh, sí, está helado Tiene que tener mucho cuidado Se ahoga la culebra ahí en el mundo ¿No? Sí Son cuevas Es como estilo, en el morro hay cuevas así Sí Donde hay maritos Es lo mejor Durante sabe que ahí hay algo que me mandó con miedo Él está disfrutando Mira, 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 mira Está observando por donde vamos Ay, qué hermosa es a tu puta Qué chévere por comida Mira la realidad de esto del río Y la verdad, al principio me dio frío Pero luego me aclimate y lo disfruté muchísimo Duró unos 40 minutos No necesitan mucha condición Pero tampoco crean que está así tan, tan, tan facilito Hay tres opciones de río Yo escogí el río Maya Si quieren cenotes más reales Les voy a dejar aquí un video con cenotes en la Riviera Maya Espectaculares Hay muchísimos que visitar aquí Y están increíbles Tip para visitar Es que les traigan una toalla Porque les va a ser de mucha utilidad Y no la van a tener que rentar aquí Pueden rentar un locker por 67 pesos Para que guarden sus cosas de valor O si no traen cosas de valor Cuando se meten a nadar al río subterráneo Lo meten todo en una bolsa Y al final del río Se los entregan Estos son los vestidores Las instalaciones están muy bien El único problema de diseño Es que aquí junto Están los baños de mujeres Y acabo de escuchar a una señora Así Aún con este cielo nublado Este lugar no pierde su belleza Obviamente cuando sale el sol Pues el agua Es que está hermoso Es que está hermoso Mira ese estilo caballita Esa es genial Con un tobogán y toda la cosa A la hora de comer A la hora de comer chicos Si tienen el pase Escaret plus Pues tienen incluido Un buffet y una cerveza Yo no lo tengo Pero vine aquí Dos playas que está muy bonito Porque está pues en la playa Y ves aquí Los del fitness Y la gente bañándose Y todo Y además La comida está buena Es bufet Entonces se pueden atascar Como justo lo que yo estoy haciendo Y ha llegado el momento De los postres Que no agarre uno Ni dos Sino tres Que delicia Disculpenme No quiero postres A mi me encanta Con la caminada Y todo Uno que va muchas calorías Entonces tiene uno que comer Claro Para reponerlas Para seguir Dando esto Además hay musiquita Y todo Cuando yo veo la arpa Me suena mucho Mucha música llamada Y miren nada más Donde está el masaje Y atrás de mi En una como cueva Están las camas Para el masaje Que delicia Imagínate con eso León natural De la menina Que es caída Vamos a conocer En mariposada Esa relajación Hay voces Pues bueno Jorita Para los niños Y no tan niños Está esta opción De sellos Alrededor De las atracciones Del parque Se compran Un pasaporte En la tienda De souvenirs Y van sellando Cada uno De los lugares Que visitan Si juntan 24 sellos En su pasaporte Le regalan Una playera De Xcaret Vean nomás Esta capilla Tan bonita Es la capilla De Xcaret Está en uno De los puntos De los puntos Más altos Del parque Es una capilla Real Aquí se casó Emilio Azcárraga Y pagó un arrullo Junto con otras Personalidades Lo pueden hacer De hecho es un destino Muy popular Para casarse Este es el cementerio De Xcaret Que no es un cementerio Real Sino un homenaje A la fusión De culturas Y a través De tumbas Y representaciones Que tienen Como detalles De la cultura Esos cuatro árboles De ahí Simbolizan Los cuatro rumbos Cósmicos Según la cultura Maya Y tenemos El cielo La tierra Y vamos A el intermundo Pues este Es hasta ahorita Mi lugar favorito En todo el parque De Xcaret Se llama La cripta De los espíritus Y está justo Debajo del cementerio Está llena De simbolismo Que representa La fusión De las culturas Prehispánica Y católica Y la gente Aquí en Xcaret Les puede explicar Amablemente Todo lo que significa La ceiba Debajo Los huevos En el piso El agua que corre Es impresionante Este sitio Está hermosísimo Guau Es a otro nivel Están aquí Ya en el corazón Del pueblo maya Y una vez al día Se lleva a cabo Un espectáculo De danzas mayas Es muy, muy espectacular Y narra Algunos pasajes Del Popol Vuj Hicieron muchos estudios Para saber Cómo serían Los vestuarios Yo sé Representaciones de animales Como el jaguar Y el ritual Es impresionante En la energía De los bailarines En China La piel Nada más de verlo Es una vez al día Así que si están aquí En el parque Investigan a qué hora es Porque no se lo pueden perder Está Ah bueno Vamos a preguntar El Popol Vuj Eran cantos O poesía De los mayas En ese entonces Que contaban A través de su poesía Cómo se creó El mundo Y todas esas cosas Así Ese era el Popol Vuj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a mostrarle hartas cosas de Colombia así que no se pueden perder un video de nosotros suscribirse al canal activar esa campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando nosotros subamos un video es la mejor opción, compartirlo con sus amigos para que ninguno se pierda esa travesía, esta maravilla claro que si está violento ya me voy a despedir no me voy a despedir, voy a despedir este video porque el sol se está ocultando y la verdad el parque no, vamos a hacer eso y no te podíamos seguir viendo no es la primera vez que lo visito pero desde la última vez ha cambiado mucho y ha crecido muchísimo me gusta, me parece que es un parque que pone en alto a México porque es una empresa 100% mexicana y hacen muy bien las cosas el parque está limpio puede venir desde niños hasta abuelitos y se la van a pasar bien vamos a cerrar el día con el espectacular show que ofrece Xcaret en este teatro enorme que está por allá lo renovaron hace un año después de 11 años de hacer el mismo espectáculo famosísimo espectáculo Xcaret ¿tú de esa gente? ¿tú de esa gente? ¿tú de esa gente cuando prendían la fogata? y empezaron a tocar historias y cosas así y todos se sentaban alrededor de esa fogata así siento que está ¿tú de esa gente cuando prendían la fogata? ¿tú de esa gente cuando prendían la fogata? ¡espectacular esta hermosa! ¡espectacular esta hermosa! ¡espectacular esta hermosa! ¡espectacular! Sorprende Está súper variable el espectáculo Sí ¿Todos los días? ¿Qué quieres un traje así? ¿Qué maldito está? Y mírala, ¿sabes que irse a estar a la venta? Excelente Muy bueno Así que no olviden suscribirse al canal de Alan Por el Mundo Y descubre decenas de productos para más fácil ya Enviamos a todo el planeta Suscríbete a mi canal Y descubre más de 260 videos alrededor del mundo Bueno, vayan a ver a Alan Bueno, mi muchacho La verdad, súper súper fascinante Creo que sí Espectacular Espectacular, buenísimo, buenísimo Nos encantó, nos gustó Quedamos anonados con esta belleza mexicana Sí, la verdad creo que la travesía Sagrada Maya fue solo un pequeño abrebocas de lo que nos puede ofrecer Xcaret De verdad, no sé cuántos de ustedes han podido disfrutar de pronto de esto Pero yo sé que cada vez que miran un video de Xcaret les da ganas de ir Yo sé que sí Y este video lo hicimos por la travesía Maya Si no han ido a ver la travesía Maya Por favor, vayan aquí en el canal Ahí está subido el video La verdad es algo mágico Creo que, wow Creo que se te eriza la piel De solo ver la travesía Sagrada Maya Bueno, espero que les haya encantado el video Por favor, activen la campanita Suscríbanse Comenten mucho y compartan mucho Y denle mucho amor a este video Vamos a estar súper súper pendientes De todos sus comentarios Muchas, muchas gracias por el apoyo Por estar creciendo junto a nosotros Y sé que muy pronto vamos a hacer muchos, muchos más Así que compártanos en sus grupos También en sus Facebook O en sus redes sociales Y no olviden visitarnos ahí en Facebook Aquí arribita está el enlace Para que vayan y nos visiten Compartan también nuestro contenido Que estamos subiendo allá Así que sabemos que les va a gustar Vamos a subir muchas cosas de Colombia al Facebook Muchísimo Claro que sí También de nuestra vida Vamos a compartir un poco de nuestra vida también Y como les decíamos en el video anterior Si quieren tal vez estar un poco más en contacto con nosotros Por favor, escríbanos acá abajo Si quieren que hagamos un grupo de WhatsApp Para todos nosotros Para estar un poco más uniditos Ahí en este grupo ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Chau!